Ella tiene la sustancia que hace que mi corazón pierde el control Será su cuerpo el que me desprograma Ay bebé yo quisiera tenerla en mi cama Y es que cuando te veo Siento algo que ni yo mismo me creo Me tiene rápido con el deseo De volver a tenerte en mi cama Y es que cuando te veo Siento algo que ni yo mismo me creo Me tiene rápido con el deseo De volver a tenerte en mi cama Me quedé pensando el día que te conocí Que te di con Torre y me dijiste esto que sí No podía aguantarla, todas las tentaciones Tengo malos pensamientos, adiós que me perdone Pero si tú quieres frena pa' mi casa Y lo hacemos hasta arriba de la terraza Yo bajo pa'l bloque, escape a la grasa Y así nublamos la terraza Tú me tienes un patín, tú me tienes rapidísimo Cuando subo no estás contigo, soy más loquísimo A mí me gusta como tú me pases el humo Con esos labios, mami, chula, me enchulo Ella tiene la sustancia Que hace que mi corazón Fiel de control Fiel de control Será su cuerpo Al que me desprograma Ay, bebé, yo quisiera tenerla en mi cama Y es que cuando te veo Siento algo que ni yo mismo me creo Me tienes rápido como el deseo De volver a tenerte en mi cama Y es que cuando te veo Siento algo que ni yo mismo me creo Me tienes rápido como el deseo De volver a tenerte en mi cama Tu carita es provocante El hotel está lleno y tú tienes vacante Pero no pa' qué trabajas Aunque yo quisiera emplearte No sé cómo fue que tú involucraste Un tiguerón de la avenida Y a la avenida fuiste y lo buscaste Me soltaste Y aunque te veo no quiero mirarte No sé cómo ha vuelto el deseo De no desearte Tú viniste con cupido y me flechaste Pero te juro con una oportunidad Que voy a asfixiar Ella tiene la sustancia Que hace que mi corazón Fiel de control Fiel de control Será su cuerpo Al que me desprograma Ay bebé yo quisiera tenerla en mi cama Y es que cuando te veo Siento algo que ni yo mismo me creo Me tienes rápido como el deseo De volver a tenerte en mi cama Y es que cuando te veo Siento algo que ni yo mismo me creo Me tienes rápido como el deseo De volver a tenerte en mi cama M.P. La Sombra J.M. en los botones Royal Mint Entertainment My company J.M. Producción RD Renovado es el álbum J.M. en los botones J.M. en los botones Estén J.M. en los botones J.M. en los botones C.M. en los botones Gracias por ver el video.